El segundo festival de parapentismo en zona rural de San Pedro fue el escenario escogido por Javier Jaramillo Giraldo, candidato al Consejo de Tuluá para expresarle a la ciudadanía que es importante apoyar este tipo de iniciativas que promueven el sano esparcimiento en las familias de la región. Desde el corregimiento de Monterredondo, zona rural del municipio de San Pedro, el candidato al Consejo de Tuluá expresó la importancia de fortalecer las actividades recreativas y deportivas en el centro del Valle. Hoy nos encontramos desde San Pedro, municipio vecino de Tuluá y pienso que este tipo de festivales son los que se tienen que empezar a promover no solamente en Tuluá o no solamente en San Pedro sino en unidad entre los municipios del centro del Valle del Cauca. Pienso que es fundamental fortalecer la subregión y promover este tipo de festivales. Hoy estamos en parapentismo, pues San Pedro tiene unas cualidades en su territorio que le permiten de alguna manera ser fuerte en el tema de parapentismo, pero en Tuluá también podemos promover diferentes escenarios. Está el tema de skate o deportes alternativos, también podemos promover temas en cuanto a fútbol, en cuanto a basquetbol, voleibol. Quienes participaron de este festival de parapente expresaron la importancia de que las entidades gubernamentales apoyen este tipo de iniciativas. La verdad que todos esos recursos que se destinan a la cultura, al turismo, deberían llegar a cada uno de los rincones del municipio y en general de todas las regiones. Es muy importante para el desarrollo de todas las regiones estas actividades. Sí señor, definitivamente el tema de la juventud es importante y quiero invitar a los jóvenes a que participen de las próximas elecciones. Es preocupante cuando uno llega donde algunos jóvenes y no hay un interés real por participar en política. Y pienso que debe ser un interés porque eso es lo que a nosotros nos dará dentro de 10 años unos resultados. Entonces los quiero invitar a que apoyemos esta iniciativa, a que me apoyen como candidato al Consejo Municipal de Tuluá. Soy Javier Jaramillo Giraldo y voy con el U14. Javier Jaramillo Giraldo expresó además que los jóvenes son parte fundamental en este proceso político. Javier Jaramillo Giraldo expresó además que los jóvenes son parte fundamental en este proceso político.